La ALCE es una institución sin fines de lucro que nos dedicamos especialmente al tratamiento de lo que es cáncer de mama y hacemos campañas anuales para toda aquella gente que no tiene ni obra social ni cuenta con dinero para hacerse estudios en lo que es referente a mama. Cada vez se da más, desgraciadamente sí, pero bueno, por lo menos la gente va tomando conciencia de que sí tiene que hacerse el estudio anual y bueno, cuando se hace el estudio ahí va de acuerdo a si se tiene que hacer una ecografía mamaria o cada seis meses repetirla porque se detectan algunos puntitos o algunos tumorcitos. Si una vez detectado el caso, sí, se acompaña, se hace un seguimiento, lo llamamos por teléfono, bueno, nuestra técnica en este caso, Nancy, estuvo en la cirugía, hace un acompañamiento psicológicamente también. La verdad que sí, es un continuo seguimiento. La detención temprana es muy importante porque al prevenir, como la campaña que hicimos este año en febrero que fue prevenir es amar, es amarnos a nosotros mismos, en el 90% de los casos es curable. Siempre con la prevención, ¿no es cierto? Nosotros, aparte de hacer la campaña de mamas, hacemos la campaña ginecológica. Nosotros tenemos, en realidad, nos manejamos mucho con el teléfono fijo. También por redes Instagram y Facebook, que es la LSEC Santa Teresita, se pueden comunicar con nosotros. Por ahora estamos con este tema de la pandemia, que este año se va a hacer bastante complicado poder hacer las campañas, porque imagínense que nosotros, la institución es sin fines de lucros. Todo el dinero que entra a la institución por intermedio de los consultorios, se dedica pura y exclusivamente para las campañas. Todo lo que nosotros, todo el trabajo que nosotros hacemos acá adentro, todo lo que recaudamos acá adentro, todo lo que cada paciente viene a atenderse con distintos especialistas, todo ese dinero se recauda para las campañas, ya sea campaña de mamo o la ginecológica. Nuestra batalla continua es contra el cáncer. Tener en cuenta que amarnos es prevenir, prevenir cualquier tipo de, ya sea ginecológico, mamario, cualquier tipo de dolor, siempre hay que hacer las prevenciones.